¿Qué tal? Querido Beto. Hola, ¿Qué tal? Manuel Alberto Merlo Martínez. Servidor. Te presentas como candidato ciudadano, candidato independiente por el distrito sexto de Puebla para las elecciones. ¿Cuántos votos necesitabas para que tengas la posibilidad de figurar en la boleta? Pues mira, Pedro, antes que nada, muchas gracias por el espacio. Bienvenido. Muchas gracias. Y te comento, yo necesitaba cinco mil ochocientos diez firmas de respaldo ciudadano para poder competir como candidato independiente. Con copia de credencial. Con copia de credencial por los dos lados, con la firma, con la clave del elector, que fueron situaciones que incomodaron mucho a los ciudadanos, ¿No? Y bueno, pues, se vivió un aire de mucha desconfianza. Yo lo entiendo, por supuesto, ¿Por qué? Porque bueno, pues, todos sabemos que de repente existen muy malas prácticas con este tipo de datos, son datos personales, y sobre todo, pues, vivimos en una democracia donde se la pasan repitiéndonos que no le demos la credencial de elector a nadie. Entonces, pues, aunado esto al tema del desconocimiento del tema de los candidatos independientes, pues, si nos las vimos negras, pero con mucho trabajo voluntario, y en estructura ahora sí que tupperware, por así decirlo, de redes de apoyo. ¿Por qué tupperware? Porque fueron muchas redes de apoyo ciudadano, las que nos echaron la mano. Así es, decidimos replicar el modelo, y la verdad, mis respetos, porque es muy eficiente. ¿Cuánta gente de calculas te haya podido ayudar? Pues mira, nosotros trabajamos con cinco amigos, perdón, treinta y cinco amigos y treinta y cinco voluntarios, que nos estuvieron echando la mano durante estos dos meses que tuvimos para recolectar las firmas, pero nunca este faltaba, ¿no? Gente que llegaba y me decía, oye, pues, ¿sabes qué? Yo tengo una familia bastante grande de quince personas, ¿por qué no me dejas dos, tres formatitos y entre todos nos ponemos a chambear? Digo, pues, yo encantado, ¿no? ¿Quién pagó por los formatos? Pues, ellos nos echaron la mano, muchas personas nos echaron la mano. O sea, ellos hacían, sacaban las copias. Sí, sí, habían personas que nos decían, bueno, mira, si tú me pasas a lo mejor lo de las copias, digo, obviamente con mucho gusto, porque uno está, ahora sí que agradecido con el trabajo que la gente, pues, hace, porque nos echan la mano voluntariamente, pero hay personas que me dijeron, no, no te preocupes, yo creo mucho en tu lucha, porque yo creo que ya es justo también ponerle un alto a los partidos políticos, entonces voy contigo y yo te apoyo de esta forma. ¿Cuántos años tienes? Veintitrés. Tengo veintitrés años, sí. Perdón, no lo digo, ¿eh? No es chingón esto. Es este, se hace precioso. Tienes veintitrés años, ¿qué estudias? Estoy terminando mi carrera en ciencias políticas y administración pública en la Ibero Puebla, ya el siguiente semestre salimos, afortunadamente. Además vas a tener que salir porque vas a tener que venir a la Ciudad de México a las sesiones del Congreso. Y fíjate que hasta los tiempos se nos dieron, ¿no? Porque yo salgo por ahí de noviembre y bueno, pues, los diputados entran un poquito después. El primero de diciembre. El primero de diciembre. Entra lo que será la la siguiente legislatura. Sextagésimo séptima legislatura a nivel federal. Este chavo quiere ser diputado federal. Ahora, háblame de las circunstancias generales para obtener la posibilidad de ganar. Obviamente ya en tu distrito ya es conocido el hecho de que hay un candidato independiente que es muy joven, que habrá mucha gente que se interese y este es parte, esto que está, este fenómeno que está sucediendo en este momento en este país, que se está expresando a través de movimientos como este, van a cambiar al país. Estamos buscando ese cambio porque aparte, si no somos nosotros los ciudadanos los que reclamamos nuestro lugar como sociedad civil frente a los partidos, frente a las cúpulas de poder, nadie más va a venir a hacerlo por nosotros, nadie más va a venir a exigir, pues, ahora sí que mejores gobiernos, ¿no? Entonces, estamos llevando este mensaje a la gente, primero para informarles que por primera vez en la historia, pues, ahora un ciudadano común y corriente, como lo es tu servidor, se puede postular y aparecer en una boleta electoral. ¿Por qué? Porque ahora tenemos todos el derecho de ser candidatos independientes. Entonces, cuando la gente recibe este anuncio, se entusiasma y cómo no estar alegres por poder dejar, pues, ahora sí que un granito de arena en la construcción de esta democracia en nuestro país. ¿Supiste que vino aquí un candidato por Jalisco? Sí, claro que sí, Pedro Kumamoto, de hecho, yo vi su entrevista dos o tres veces, es una persona que admiro, que respeto, aparte colega jesuita, ¿no? Porque él es del ITESO, yo de la Ibero Puebla, entonces, pues, para mí es una, es un gran honor sentirme acompañado en esta lucha, que no soy el único, ¿no? Es un gustazo. Había, les voy a contar algo de los jesuitas, el Papa Francisco es jesuita. Así es. Y es el Papa Negro, dicho por, no por mí, sino por Nostradamus, hace 500 años, que llegaría un Papa Negro a, a, al papado en Roma en estas épocas. Yo cuando llegó el Papa Francisco, pensé que iba a llegar un Papa Negro, y lo que llegó fue un Papa Negro por jesuita. Sí, pues, así es. Bueno, una vez el Padre Arrupe, estando del otro lado de Hiroshima, llegó a Hiroshima y preguntó, ¿cómo está el grupo de jesuitas aquí? Y entonces, pues, le dijeron, pues, muy bien, no sé cómo le llaman a su excelencia, o no sé qué. Y este, ¿y quién está en la cárcel? Dice el Padre Arrupe. Dice, nadie. Dice, entonces, ¿quién está haciendo el trabajo de los jesuitas? O sea, los jesuitas tenemos que ser rijosos, tenemos que ser revoltosos, tenemos que ser fuertes, tenemos que ser inquietos, tenemos que ser rebeldes. Y creo que esa formación jesuita se me pegó bastante, porque bueno, yo desde la prepa estuve por ahí, y pues siempre he participado muchísimo en sociedad civil. ¿Llegaste a pensar en ordenarte? No, no, todavía no. Yo creo que todavía nos falta mucha lata para darle a los partidos políticos como para pensar en eso. En eso. Hay que aprovechar la edad también, y sobre todo esta coyuntura que es histórica, ¿no? Estamos viviendo una profunda crisis generalizada en el país, y todo, pues lamentablemente debido a la partidocracia, ¿no? Que nos tiene, pues ahora sí que, sofocados como sociedad. Entonces, por eso estamos invitando a la gente también a que nos apoye, porque aún cuando es una lucha muy complicada, con enormes retos por delante, pues de ese tamaño también tienen que ser los esfuerzos, de ese tamaño tiene que ser la solidaridad, porque si nosotros como ciudadanos no nos ponemos las pilas ahorita nadie más va a venir a hacerlo, ¿no? Yo creo que también existe de cierta forma en la sociedad una una visión un poco derrotista, ¿no? De que, pues es que para qué te apoyos y de todas maneras te van a comer ahí arriba. Lo que yo les digo, no, es que dense cuenta que sin la gente y sin su apoyo nosotros no hubiéramos podido llegar hasta este punto, que la gente a lo mejor no entiende el poder que tiene una firma, pero con Pedro Kumamoto, con tu servidor, están viendo que ese cambio sí es posible, pero nadie me va a venir a hacerlo por nosotros. ¿Quién, quién está, quién es tu contrincante más fuerte? Eh, al que yo considero el más fuerte es del color azul. ¿Es hispanista? Hispanista, así es. ¿No quieres ni siquiera hacer referencia de él por lo que me estoy dando cuenta? No, ¿para qué? O sea, no quieres voltearlos a ver. Yo no estoy volteando a ver a nadie, yo estoy muy enfocado en mi trabajo porque aparte empezamos jornadas caminando desde las ocho de la mañana hasta las nueve, nueve y media de la noche, nuestra campaña es meramente de tierra, al no tener el presupuesto de un partido, al no tener la estructura, estamos llevando este mensaje para que la gente conozca sus derechos, porque yo también estoy muy convencido de que un derecho no se puede ejercer si antes no se conoce. Ah, eso, pero qué bien. Eso es, eso es definitivo. Sí, Beto. Eso es definitivo. Ahora, Manuel Alberto Merlo, ¿tu familia? Pues mira, yo soy hijo de una madre soltera, le tocó ser jefa de familia como también muchas personas en el distrito. ¿Cómo se llama tu mamá? María Esther Martínez Gil. María Esther, ¿está, está viéndonos? Sí, está viéndonos y no sabes qué nervios tenía ahorita antes de entrar, ya entraste, ya vas a pasar, ¿qué pasó? No te veo. Digo, no, tranquila madre, y por supuesto es una lucha. Este Pedro no me va a dar el estirnazo. No, pero ella sabe perfectamente que es mi mayor pilar en la vida, ¿no? Gracias a ella porque estamos acá. ¿Tienes hermanos? No, soy hijo único. Hijo único, de una madre soltera. Sí. Esforzada, que te dé una educación. Sí, como cualquier otra madre que buscó lo mejor para su hijo, y somos del barrio de Xonaca, no sé si conozcas. Sí. En Puebla, es un un barrio pues muy azotado por la pobreza, por la inseguridad, pero pues por eso estamos en esta lucha. Yo creo que llegó el momento de los ciudadanos, y no lo digo como, digamos, demagogia, yo creo que es un cambio real que se está sintiendo, es un cambio tangible, y la, ahora sí que la democracia está, digamos, avanzando en muchos sentidos, pero no puedo hacer esto yo solo, yo le pido a la gente que me acompañe, yo le pido a la gente que nos eche la mano, porque créanme, créanme que es una situación bastante difícil competir con monstruos que tenemos enfrente, sin embargo, damos nuestra lucha más digna porque buscamos abrirle la brecha a futuros, a futuras generaciones de ciudadanos que al igual que yo no se sientan identificados con los partidos, y que se puedan lanzar como candidatos independientes, ¿no? Eso es lo más importante. O sea, tú no estás aquí para figurar en una campaña, tú estás aquí para ganar. Yo siempre lo he dicho, la democracia no es perfecta, pero sí es perfectible, y en ese sentido, pues, las candidaturas independientes tienen mucho que hacer. La diputación jamás es el fin, esto solamente es el medio, y esto es el medio para un despertar generalizado del país. El chat te está, te está poniendo algunas preguntas. Adelante. Por ejemplo, propuestas. Dime cinco de tus propuestas básicas, sin entrar en cada una nada más el postulado. Una, revocación de mandato. Así como tenemos el poder para elegir a otros gobernantes, también tenemos que tener el poder para poder quitarlos de donde están si no cumplen, y no, pues, obviamente, cumplen con su trabajo. Afuera. Dos, las candidaturas independientes. Tenemos que seguir consolidando esta figura de participación ciudadana para que los requisitos que son excesivos al día de hoy sean menores. Tres, legislar la iniciativa tres de tres de transparencia mexicana y del IMCO, ¿para qué? Para que los funcionarios públicos estén obligados a transparentar tres cosas, su declaración patrimonial, su declaración fiscal, y su declaración de conflicto de intereses, y que sea requisito indispensable para que se puedan registrar como candidatos, y quien no quiera ser transparente con la ciudadanía, entonces, no tiene nada que hacer en el espacio público. La cuarta, vamos por una profepa mucho más fuerte, ¿qué le falta? Autonomía constitucional y mayores facultades para sancionar, pero de adeveras a los que dañen el medio ambiente. Y, quinto, hay una práctica que a mí me lastima mucho como ciudadano, como persona, que es la discriminación. ¿Qué nos falta? El CONAPRED. Tenemos que darle también autonomía constitucional para que de adeveras se combata, por ejemplo, están el caso de los jornaleros, ¿no?, de San Quintín, que tienen una fianza por siete millones de pesos, digo, son sanciones que son totalmente desproporcionadas, ¿quién está defendiendo sus derechos como pueblos indígenas también, no? Entonces, eso es lo más importante. Esas son las cinco propuestas más importantes que tenemos nosotros, porque yo creo que es justo y necesario, ¿no? También, por supuesto, dotar a los pueblos indígenas de una, un poder de consulta, ¿para qué? Para que los gobiernos no puedan pasar sobre sus decisiones de cómo quieren manejar su territorio. Ahí están los proyectos de muerte que no podemos permitir en nuestro país porque nos van a hacer muchísimo daño a largo plazo. ¿Tú alguna vez tuviste algún contacto con la idea de la revolución del intelecto? Sí, claro que sí. De hecho, lo conocí en un libro muy bueno que se llama México, el perfil de la cultura, el perfil de la cultura del México y el hombre, en México que escribe Samuel Ramos y precisamente habla de que la revolución no tendría que ser en las calles, con las armas, no más bien es una revolución espiritual la que tenemos que empezar a formar y creo que eso cambia o se da a partir del uso de la conciencia en el país, sabernos y conocernos que somos sujetos capaces, capaces de cambiar las cosas, de nuestra realidad inmediata, de actuar, ahora sí que como dicen localmente, pero pensar también de manera global, ¿por qué? Porque si nosotros no lo empezamos a hacer ahorita el día de mañana, pues la cosa va a ser igual de, pues si me permites el francés, de jodida, ¿no? Pues sí, la verdad, por eso estamos en esta lucha, ¿no? Cuando empezaron estos procesos de movimientos ciudadanos, ya no hablo de partido político, hablo de realmente un movimiento de la ciudadanía para presentar las candidaturas independientes ya hace varios años, nosotros empezamos a ver que había una posibilidad, había por ahí una chavita que quería ser delegada en Coyoacán, no, quería ser diputada, era diputada, ¿verdad, este, Jorge? Diputada en Coyoacán, ¿verdad? Ese movimiento empezó a empujar a algunas otras posturas. Jorge Castañeda quiso ser presidente de la república por la vía ciudadana. Hay importantes antecedentes en la materia, de hecho, bueno, pues yo tuve el gusto de formar parte del colectivo Reforma Política, allá en donde estábamos velando precisamente. ¿Qué edad tenías? Yo tenía 18, 19 años más o menos cuando empecé la universidad y pues este tema de las candidaturas independientes no solamente lo hemos impulsado a nivel federal, sino también a nivel local, de hecho, pues tengo el gusto de haber dado una ponencia por invitación en la Cámara de Diputados y fue mi primer publicación académica antes de salir de la carrera, entonces es un tema en el que yo tengo muchísima fe porque creo que los grandes cambios no son individuales, no son individuales, son colectivos, ¿no? Pero para eso tenemos que articularnos, tenemos que canalizar de manera adecuada esa desesperación, ese descontento y esa desesperanza hacia la política en acciones concretas y colectivas y que pues le pasemos el costo y la factura política a los partidos de que nos vengan a ver la cara cada vez que hay elecciones. ¿Qué piensas del gobierno? ¿Qué pienso del gobierno? Que lo último que hace es representarnos a nosotros, los ciudadanos, ¿no? Porque las cosas atrás del escritorio se ven a todo dar, pero cuando uno camina a las calles y conoce la realidad que lastima al país y a millones de personas, créeme que la perspectiva es totalmente distinta, eso es lo que le hace falta a nuestros gobernantes, pierden esa sensibilidad porque pues con el sueldazo que se que se ganan, ¿no? Mes con mes, bueno, que se ganan, más bien con lo que reciben, ¿no? Con lo que reciben, se pierde esa sensibilidad porque no saben lo que es tener en el bolsillo 50 pesos para llevar el día al día, cosa que bueno, pues ahora sí que a nosotros en algún momento nos pasó, digo, tenemos una historia de superación a través del esfuerzo de mi señora madre, ahora yo también busco aportar lo mejor de mí y eso es lo más importante, que cada uno ponga un granito de arena, de repente pensamos que las cosas en el país van a seguir iguales y sí, sí van a seguir iguales y nosotros lo seguimos permitiendo. Aquí está esta propuesta de un hombre de 23 años de edad, hecho y derecho, que tiene opinión, que tiene un pensamiento profundo, que tiene convicción, que no, no solamente no está maleado a los 23 años, no puede estar maleado, pero que yo estoy seguro que este hombre cuando tenga el poder y una curul, no se va a malear, ni se va a dejar influir por la tentación que a veces es tan persistente entre los humanos. De hecho, perdón que te interrumpa, han habido acercamiento de varios partidos políticos, ¿no? De incluso de dirigencias nacionales, ¿no? Que me decían, a ver este Beto, deja de perder el tiempo con miñerías y pues vente acá, yo te doy la candidatura. Y digo, no mano, ¿sabes qué? Si yo estoy afuera de un partido político haciendo mi lucha es porque yo no creo en ustedes, yo no quiero volverme parte de lo mismo, aquí las decisiones que vamos a tomar las vamos a tomar de manera colectiva, no por dedazos, no por decisiones jerarquizadas que vengan desde arriba, decisiones cupulares, las decisiones mejores que se pueden tomar en este país son en el equipo y consultando a la gente que nos puso acá, porque yo no le debo el favor a nadie, solamente las personas que nos respaldaron con su firma. Por eso no hay compromiso con nadie más y eso yo creo que también hace mucha diferencia pues en la forma de hacer política en el país. Que sean los ciudadanos los que decidan quiénes van a contener en una elección y eso es lo más importante. Bien, le hablo a las redes sociales, le hablo a todos los internautas que en este momento nos están viendo en YouTube, nos están viendo en nuestra aplicación, nos están viendo en ferris.com.mx, nos están replicando en Facebook, en Twitter, en estas partes, a todos, a todos les hablo. Este hombre no tiene estructura, la estructura es de voluntarios. Así es. Y así va a llegar a ser diputado, así, contra viento y marea. Y esto que ustedes piensan, o tal vez pensamos, que no puede cambiar en nuestro país, va a cambiar en México, va a cambiar. Y este tipo de jóvenes y esta brillantez que veo en sus ojos, esta gran sagacidad y conocimiento sobre los temas de carácter político y la sensibilidad sobre su sociedad, la tiene. Ha vivido, ha sufrido en carne propia, es hijo de una madre soltera, que se ha esforzado y que todos los días para llegar y comer en un hogar, han tenido que vivir el esfuerzo y muchas veces, estoy seguro, muchas limitaciones. Muchísimas limitaciones y sabes que también aquí en la campaña enfrentamos muchos retos y obstáculos enormes. Uno de ellos es la apatía, dos del segundo es el desconocimiento de las candidaturas independientes y tres el desencanto de la ciudadanía. No creas, a mí también me toca recibir todos los cocolazos que van hacia los partidos políticos porque a mí me meten en la misma bolsa, en el mismo saco, entonces pues uno también tiene que aguantar vara, como decimos en el barrio, y pues explicarle a la gente cuál es la diferencia que hay entre un candidato independiente y un candidato de partido político. Entonces cuando uno tiene, ahora sí que este privilegio de poder entablar el diálogo con la gente y explicarle, entonces dicen, ah caray, no, pues entonces si hay diferencia, ¿verdad? Y digo, no, pues claro que sí, digo, véanme, mientras tengamos dos piecitos para seguir caminando el distrito e informar a la gente de sus derechos, lo vamos a seguir haciendo sin duda. Mira, yo cuando termino el programa con Enrique Cárdenas y con Jorge Urzúa, bautizo los bloques para que estos después sean vistos on demand. Ah, ¿qué tal? A este vamos a ponerle el merlo, ¿no? El merlo, ustedes lo van a ver, le ponemos así de una vez, en consenso, ¿sí? ¿Vamos? ¿Cómo quieres? Dime. Lo que quiero sea muy corto, para que pase en Facebook, para que pase en Twitter, para que se repita, para que se viralice, para que se viralice. Quiero viralizar a este chavo. Y quiero decirle a ese distrito, al sexto distrito de Puebla, no tiene la estructura del PRI, ni del PAN, ni del PRD, ni de todo eso. No, nada. Pero tiene tu estructura. Y tu estructura lo puede hacer ganar. Busquen al Merlo, en on demand, y viralícenla. Por todas partes, ayúdenme, ayúdennos. Ayúdennos. Ayúdense. Sí, es. Porque finalmente es ayudarnos todos. Y pues también les dejamos nuestras cuentas de redes sociales, ¿no? Estoy en Facebook como Beto Merlo, en Twitter como arroba Beto Merlo MTZ. José Martín. Y en sitio web es triple W punto Beto Merlo punto MX. Ahí tenemos todas las propuestas que estamos trabajando, porque lamentablemente a nuestro país le hace, a ¿no? Entonces, pues ahí tenemos toda la plataforma electoral, que a mí nadie me ayudó a hacerla. Yo solamente con el conocimiento de mi carrera la construí con mucho cariño, retomo muchísimas experiencias del activismo que realizo, o que he realizado por ya algunos años, y pues que sepan que ahora sí que con el corazón en la mano estamos haciendo esta lucha para que el día de mañana tengamos un mejor país, pero para los ciudadanos, no para los que están arriba en las cúpulas de poder. Bueno, acabas de de conquistar mi corazón. Gracias, Pedro. Ya sabía yo quiero pasar esto. Vamos a hacer, gracias. No hombre, al contrario, Pedro. No pierdas el contacto con nosotros. No para nada. Vamos a vamos a viralizar, no quiero decir con esto que acabé infectado, pero vamos a. No es vacuna del seguro, pero pero vamos a vamos a viralizar. Y este libro que que te comentaba Samuel Ramos es muy muy interesante, es uno de los que ha marcado mi vida, rectifico el dato, es el perfil de la cultura y el hombre en México, y de veras, te ayuda a comprender tantas cosas de nuestra sociedad, te ayuda a comprender por qué estamos como estamos, pero vaya, al fin y al cabo estas conciencias se tienen que mover para que el día de mañana las transformaciones las hagamos nosotros, nadie más va a venir a hacer nuestra chamba, por eso los invito a que nos apoyen. Ahí les dejo. Gracias. Ahí les dejo este corrido para que lo canten cuando quieran. Beto Merlo, Manuel Alberto Merlo Martínez, ahí en arroba Beto Merlo MTZ. Así es. Ahí está en el en el Twitter, en el Facebook otra vez es. Es Beto Merlo. Beto Merlo. Beto Merlo. Beto Merlo. De hecho la página está como causa, no me gusta ser personaje. Bueno, ahí está el Merlo, eh, para que lo viralicen y este cuate tiene que llegar, tiene que llegar. Muchas gracias. Yo quiero ver, yo quiero ver cómo alguien se le puede enfrentar a Marcelo Ebrard en la Cámara de Diputados y se le pueden enfrentar personas así, así, de. Pues estamos para enfrentar la partidocracia y no hay otra forma de enfrentarla que con participación ciudadana, ¿no? Ahí está, hijo de la. Ahora sí que se puso sabroso. Vamos a un corte, ¿tienes algo de del chavo? Ah, ahorita lo estoy hablando. Ah, más sobre la estudiante, sobre esta luz, Elena, eh, Patricio, ¿qué? García. Eh, ¿la viste? Sí, de hecho sí, y qué bueno, necesitamos más ciudadanos de ese tipo. Ana María Hernández dice, las siguientes generaciones sí sabrán defender nuestro país, nos ponen la muestra, pues aquí tienen a a Beto, Pati C, bien por la niña, ahora que la proteja derechos humanos porque no sabemos qué pasará. Sí, sí, sí. Claro que habrá consecuencias porque los ciudadanos que levantan la voz corren riesgos. Pues de hecho, ahora sí que Pedro no estás tú para saberlo ni yo para contarlo, pero el 16 de marzo tuvimos un atentado, en mi casa entraron tres matones a encañonarnos a mí y a mi equipo de voluntarios de trabajo, en mi propia casa, en mi propio domicilio, y pues hay un proceso de investigación ahí muy importante que quiero poner en la mesa, ¿no? Ya nos quisieron silenciar, pero no lo van a lograr. Yo en rueda de prensa dije, nadie me va a hacer renunciar a las convicciones que nos tienen hasta este punto, porque aparte yo no puedo fallar a la gente que nos apoyó para estar acá. Ahí se los encargo, ya saben a quién, hijos de la fregada, le estoy hablando, ¿eh? Nada más lo tocan, nada más lo tocan, y se la van a acabar, ¿eh? Y ya saben a quién, yo sé a quién le estoy hablando. ¿De dónde vino? ¿Quién sabe? Porque pudo ser cualquiera, pero. Yo sí sé, yo sí sé. Jorge González, felicitaciones a la valiente niña, esto debería servir para que todos tomemos conciencia, y emitamos un voto inteligente, no más políticos corruptos, Bel de la Lú, espero que muchos chavos despierten y esto nos levante. Celsa Ríos, jóvenes comprometidos, bravo, a los dinosaurios, ya se les acabó el ciclo. Así es. Llegó el meteoro allá en el sureste mexicano y acabó con todos. Necesitamos un relevo generacional en la política. Pues mira, necesitamos valores, yo conozco gente de grandes valores, que es gente mayor, y estoy defendiendo a mi generación. Claro, claro, pero es importante. Si habemos, güey, es que sí, somos honrados, lo que pasa es que. El filtro a mí me queda claro que son, el problema, yo conozco a la gente, yo conozco a mi país, y he encontrado en mi caminar, pues muchísima gente muy valiosa, sin embargo, ¿qué es lo que pasa? Que cuando llegan a un partido político, se llegan con tantos compromisos, que aun cuando el candidato o el diputado se quiere mover, ya no puede, porque está atado por arriba, aquí no hay atadura ninguna. Querido Beto, salúdame a tu mamá. ¿Cómo se llama tu mamá? Marister, Tete, de cariño. Tete, te salió bueno el chamaco, te felicito, y todo tu esfuerzo también te lo felicito, por haberlo formado así. Gracias, Pedro. Vamos a hacer, gracias, Tete. Va, gracias, Beto, toda la suerte en el mundo. Pedro, muchas gracias. Dios te bendiga. Muchas gracias. Vamos a un corte, regreso.